Somos los alumnos del sexto de primaria de la Esparragosa de la Serena. Ya es la segunda vez que estamos en este evento y estamos enseñando a los alumnos de Quinto de la Esparria, en el próximo colegio, cómo es este evento. Somos una cooperativa espartheite que cuenta con 14 personas y lo que necesitamos hacer es comprar el aceite, envasarlo en nuestras botellas y venderlo al público. Lo que hacemos primero es organizarnos ellos. Uno de los grupos llena las botellas, otro les pone las pegatinas y el otro las sellas. Y hemos aprendido a trabajar mejor en equipo, a gestionar una empresa, entre otras cosas. Gracias.